Hola, soy Claudio Petro Narita de Telpro Madrid SL. Hoy os voy a hablar sobre atenuación y diafonía. ¿Por qué es importante? Primero vamos a hablar de lo que significa la atenuación. Tenemos que saber que cualquier señal, en este caso voy a hablar de la señal de internet, pero puede aplicarse sobre cualquier tipo de señal, pierde con la distancia. La atenuación es la pérdida de potencia de una señal, y por ello, para que esta señal pueda llegar a su destino con suficiente energía, muchas veces se necesita utilizar amplificadores y repetidores. Esta atenuación no solamente viene por causa de la distancia, también tiene que ver con la frecuencia, la temperatura y el tiempo. Dependiendo de si por donde pasa el cable hace más frío o hace más calor, o si llueve, o si no, o si está mojado, o todos estos factores hacen que la atenuación en la misma distancia sea más o sea menos, dependiendo de estos otros factores. Esta atenuación es la razón principal del que muchas redes tengan restricciones. Si la señal es muy débil, el equipo que la recibe no puede interceptar bien o no encuentra dicha información. Esto puede dar causa a errores, bajo desempeño, o una transmisión de señal deficiente. Esta atenuación viene a ser solucionada hoy en día en gran parte por el despliegue de fibra óptica, por lo menos en cuanto a telecomunicaciones. Ahora vamos a ver qué es la diafonía. La diafonía es una forma de interferencia causada por señales en la cercanía de los conductores. Cuando estamos hablando de un par trenzado de Ethernet, puede haber diafonía entre los pares o puede haber diafonía entre el cable y otros cables que van dentro de un mismo tubo o que van en la misma bandeja o que están muy cerca. Ahora, como os vuelvo a repetir, con la fibra óptica ya no suele ocurrir, pero todos nos acordábamos antes cuando llamábamos por teléfono que podíamos escuchar alguna otra conversación de la abuela que se fue a comprar el pan o de la yaya María que se olvidó a tirar de la cadena. Pues estas cosas son diafonías. Pueden aparecer en una llamada telefónica, pueden aparecer en una red de transmisión de datos, en un cable internet que no está bien apantallado y esto es lo que significa lo que significa realmente la diafonía. Puede ocurrir en radio, en televisiones o incluso en guitarra eléctrica puede haber diafonía. Ahora por último vamos a ver las causas para que exista atenuación en un cable de par trenzado. Si la señal es muy débil el equipo receptor no intercepta bien o no reconoce bien esta información. Esto puede dar causa a errores y para esto se usan repetidores o amplificadores para extender las distancias de red más allá de las limitaciones del cable. Esta atenuación se mide con aparatos que inyectan una señal de prueba de un extremo de cable. Los problemas de cableado son una de las causas más comunes de los fallos de la red. La calidad de los componentes de cableado utilizado en el derrotamiento y la misma instalación del cable y la calidad de las terminaciones de los conectores son factores principales en la determinación de la calidad del cableado. O sea que no es solamente la distancia sino todos los elementos que hay por el camino. Podemos tener por ejemplo una señal excelente un cableado que transmite rendimiento 100% pero si el último conector está hecho mal ahí es donde perdemos todo. Pues ya sabéis algo más hoy si queréis solucionar problemas de diafonía o de atenuación aquí en Telpro Madrid os podemos dar solución a cualquier tipo de problema de esta naturaleza. Suscríbete comenta y sigue viendo más vídeos donde te voy a explicar más cosas interesantes. hasta la próxima hasta la próxima vamos a ver. Gracias. Gracias.